Este es el tutorial para aprender a añadir obituarios lo primero es acceder a la página de administración yo esta página se la voy a enviar por correo electrónico una vez que acceden a la página tienen que añadir su nombre de usuario o correo electrónico y luego su contraseña una vez añadidos accedemos a la administración una vez ingresan acá tienen una lista de los últimos comentarios y en esta sección de videos van a estar los videos tutoriales para aprender a utilizar los obituarios ya va a haber un video sobre añadir y editar obituarios y otro video relacionado a los comentarios ya entonces para ver los obituarios puedo seleccionar acá todos los elementos y acá están todos los obituarios publicados en el sitio ya están ordenados del más reciente al menos reciente al menos reciente ya y acá indica la sección de comentarios ya entonces acá yo voy a añadir un nuevo obituario esto lo que vamos a agregar nuevo ok acá introducimos el nombre de la persona ok ok y aquí pego el texto ya o escribo el texto ok luego seleccionamos la imagen destacada ya la imagen destacada es esta imagen que va a aparecer acá y también es la imagen principal que va a aparecer al ingresar al obituario entonces tengo mi título tengo el contenido ya luego para subir la imagen destacada selecciono ajustes luego voy a documento y acá selecciono la imagen destacada hago clic puedo subir archivos o también puedo utilizar imágenes que ya estén subidas al sitio ya en este caso vamos a subir una imagen seleccionar archivos busco la carpeta donde tengo los archivos y subimos la imagen la imagen ya entonces acá tengo la imagen destacada seleccionada y le coloco establecer la imagen destacada ya y ahí ya está añadida ya luego acá puedo llenar todos los datos de obituarios ya acá tengo la fecha de nacimiento en este caso va a ser el el 18 de febrero de 1986 seleccionamos el 18 entonces 18 de febrero de 1986 ya en fecha de función vamos a añadir el día de hoy en cementerio ok puedo elegir alguno que ya esté preestablecido y también puedo añadir eh claro si el cementerio que quieran añadir no está en la lista entonces selecciono otro cementerio y acá ingreso el nombre y acá selecciono la fecha del velatorio y acá puedo seleccionar la hora y acá ingreso el lugar del velatorio y acá ingreso la fecha del funeral le añado la hora ya y acá el lugar del funeral y acá opcionalmente también puedo añadir galerías de imágenes ya puedo añadir más de una imagen si no agrego ninguna imagen simplemente no va a aparecer en el sitio ya entonces vamos a seleccionar imágenes voy a subir algunas imágenes en este caso voy a seleccionar varias a la vez ok tengo que terminar a que terminen de cargar ok una vez que están terminaron de subir las imágenes eh hago clic en este botón ya ok y una vez seleccionado ahí me quedan las imágenes ya también puedo cambiar el orden haciendo clic y arrastrando la imagen y también puedo eliminar eliminar alguna foto que no quiero que aparezca ya ok también como opción eh tenemos podemos añadir la opción de compartir ya por defecto está desactivada ya y en caso de que eh quiera tener la opción de compartir este obituario en alguna red social eh tengo que activarlo entonces compartir le añade seleccionamos sí ya y con esto ya está todo el contenido relacionado al obituario ya entonces lo que tengo que hacer es publicar el obituario hacemos clic en este botón ok entonces una vez que ya está que nuestro obituario ya está añadido eh lo podemos revisar nos vamos a página de inicio en este caso en este caso es Ariel Díaz y acá está añadido Ariel Díaz ya entonces hago clic claro y acá tengo toda la información que que llene desde la administración está acá disponible ya fecha de nacimiento defunción del cementerio eh fecha de velatorio el lugar fecha de funeral el lugar ya acá tengo la opción de de añadir comentarios acá tengo activada la sección de compartir y acá están las imágenes seleccionadas ya ok en caso de querer eliminar un obituario vamos a eliminar el obituario que recién creamos entonces para eliminarlo me voy a obituarios todos los elementos y eh posiciono el mouse en en el título del obituario que quiere eliminar y hacemos clic acá en enviar a la papelera hago clic y ya me lo envió a la papelera de reciclaje ya también lo puedo rescatar de acá ok entonces para comprobar de que de que se eliminó regreso a la página principal y recargo el sitio y aquí ya está eliminado Ariel Díaz ya eh también lo otro que puedo hacer es editar algún algún obituario ya entonces anuria moral si quiero modificar algún dato en este caso voy a añadir su el cementerio el nombre del cementerio alternativo añadimos ok entonces llego eh añado el nombre y actualizo ok entonces llego eh añado el nombre obituario recargamos y aquí me añadió el nombre del cementerio ya ok ok pero una vez que añado los obituarios eh puedo cerrar sesión ya voy acá y colocamos salir y colocamos salir y no